Bueno, en fin, después de la vergüenza del primer continue, nada más empezar el puto juego, que malo soy Vamos a acabarlo bien Ala, se acabó ¿Tan fácil como eso era? ¿Sí? ¿Qué pasa? Tú cagó el bicho verde asqueroso Sí, tú me has ganado y dos veces yo te gana una, mira el caballo como baila tiki tiki Escena épica Xavi me dijo que intentara subir a la pantalla más grande No se puede, Xavi Si enfoco la pantalla más grande Nos quedamos sin la mitad de cosas De ver A este chaval le muera la cara de puta Por eso lo ha salvado ¿Ves? Tiene que haber sonado unos maracas ahí Va de moribundo y está bien Lo único que le han hecho es atarlo Mi mano, me voy a coger cosas Ya me la... Estaré Uy, mira que fuerte soy Bueno, ya No En verdad he sido yo Pero bueno Yo controlo a Link O sea que así en teoría Hemos sido yo y Link Quien lo hemos salvado Ahora se ha dormido Mira que fuerte es el e- Decirle adiós a ese escudo ya Y los despidiendo El nombre de Epona Me recuerda un poco al de Perona de One Piece Habéis visto ya los parches con cara de helado En fin, ahí tenemos El escudo de Hyrule ¿Dónde está? Ahí Eh, tú, no querrás llevarte eso solo porque esto lo has visto, ¿verdad? Jaeliano, 200 rubias Pues aquí tienes Menos mal que aquí no hay luke luke de estos que se te comían el escudo Qué cabrón el macho Agotado Poción roja Y me quedo sin dinero Ánimo Ánimo Ya tengo el escudo Hyrule Vamos a ponérnoslo Escudo de Ordon Escudo Hyrule Este escudo hay que guardarlo Es el primero que tienes Ya que habrá más ropa Y una espada más ¿Qué espada será? ¿Quién sabe? Sombra fundida Uy, perdón Aquí vemos las botas Toma Vemos la forma en la que desaparecen ¿Dónde llevará esas botas? ¿En el bolsillo? En fin Vamos No sé qué alpilar ese Nos reiremos tú Eh, bueno, mira Ya sé qué haré después de pasarme este Colgaré vídeos del Windmaker Aunque todavía no me lo he pasado La verdad Y el Ocarina of Time también lo tengo Pero no sé jugar, tío Y además está en inglés Aunque sepa bastante inglés En fin Nos ponemos las botitas ya Yo voy haciendo volteretas Es más rápido Anda, otra vez aquí Gol humano Me recuerda a un Geodude En serio Que Geodude No es otra cosa Que Geotío Ya está Tan fácil como eso Se ha cargado las piedras El cabrón La fuerza de los brazos No son las botas El link está cuadraete Es eso Cada vez que veis un Goron Os ponéis las botas Bueno, mira Igual no hace falta Podré Esquivarlo ¡Ah! ¿Qué haces? Sí que gira el cabrón, ¿no? Yo quería esquivármelo Pero ahí viene otro Vamos a esquivármelo Venga No me deja Me pone lo de agarrar En fin, tampoco tengo muchas ganas Yo ahora de ponerme A parar cada Goron que venga Ah, cabrón Mi pie Mi pie Quema Ahí, ahí Qué bestias, macho Van a saco Ahora miramos Para arriba El volcán está en erupción Sí Pero en puntos fijos Aparte de esa Hija de puta Alguna que otra roca Te quiere caer encima ¿Sabes? Mira El volcán no es Míralo Uy, tu bepano Y avisa Chue Me achumo Venga, coño Ya está Ahora tú, marito Nos vamos a esquivar En fin Ahora lo que mola es Te vienen dos pequeñas Y luego el grande Que el grande ya ha explotado Lluvia de meteoritos Mira, mira Te da eso y flipas Que más para adelante No será útil Dios, pura piedra En fin, impulsa ¡Tarán! Me voy a tirar aquí Aquí pasan, el tío Aciste de candil Escudo de madera Dos vasos de leche Diez flechas Y el escudo de madera Y el escudo de madera Dios Dios, que malo estoy con esto Madre En fin Mati Siempre igual Vale Vale Y ahora por embustirme cabrones O robo los barreras Más bien O robo los que hay dentro En fin Dios Dios Y ahora por embustirme cabrones Gorleone Gorleone Y ahora por embustirme cabrones Y ahora por embustirme cabrones Acompañarle a la salida Con mucha amabilidad Y ahora por embustirme cabrones Ahora si me atrevo Si En el siguiente video Y ahora por embustirme cabrones